¿Mi hermano? ¿Y eso de dónde lo sacaste? Me lo preso un amigo. Mi sobrina me contó que Steven encontró el muñeco en el cementerio. Mi hermano, de regreso. Mi hermano. Él no es el mismo hermano que tú conoces. ¿Qué? ¿Cómo que no es el mismo? Te hago recordar que es el mal. Mi hijo está corriendo peligro. Y hay algo más. Mi hermano también está buscando ese muñeco. No te saliste con la tuya, Gregoria. Casi me arruina la vida. ¿Tu hermano? ¿Quién es tu hermano? Mi madre escondió algo muy valioso de mi hermano dentro del muñeco. Tienes que ir por Steven. Está corriendo peligro. Espero que te estés quemando en mi infierno. Jason, ¿llegaste? Ya estoy aquí. Ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, no quiero errores, Jason. No te preocupes. Todo va a salir a la perfección. Tranquilo. Lo quiero en la casa del barranco. Hasta que por fin llegas. ¿Dónde estuviste? Estuve haciendo unos trabajos con mis amigos. No me mientas. ¿Dónde estuviste? Estuve haciendo mis trabajos. ¿Por qué no me crees? ¿Dónde está el muñeco que encontraste? ¿De qué muñeco estás hablando? Me contaron que fuiste a la casa de tu tío. ¿Por qué fuiste a ese maldito lugar? ¿Por qué fuiste? Yo solo quería enseñarle el lugar a una amiga que quería conocerla. Pero te dije que no fueras. ¿Y dónde está el muñeco que encontraste? ¿Pasa algo con ese muñeco? ¿Dónde está? Tú nunca me habías gritado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Estíben! 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 ¿Y tú qué haces acá? Al fin te acuerdas que estoy vivo. ¿Puedo? Por fin te encontré ¿A qué has venido? ¿Qué? ¿No hay unos buenos días, hermana? Al menos invítame a pasar Buenos días, hermana Pues pasa adelante, o así quieres que te hable No cambias ni cambiarás Si quieres conversar, vamos al patio, acá mi casa no eres bienvenida Algrano, ¿a qué has venido? He venido a ver a mi sobrino, ¿dónde está? Quiero verlo Julio no está, acabó de salir ¿A dónde fue? Eso no te incumbe Está bien, te creeré entonces ¿Y desde cuándo te acuerdas que tienes sobrino ahora? Siempre me preocupo por ustedes, lo que pasa es que tú no me dejas venir a visitarlos No creo que te hayas tomado la molestia de venirte de tan lejos a preguntar por mi hijo A ti te conozco Tú has venido a averiguar algo Amén, a ti te lo sacudió Amén, a ti te hagas a desafiar o yo Me imagino a que has venido Supongo que ya te enteraste que apareció el muñeco Ah, o sea que ya te enteraste Claro, ya lo sé todo Piensa muy bien lo que vas a hacer Tú no me vas a decir lo que tengo que hacer Ahí está ese muñeco Pero miren a quién tenemos por acá Me ahorraste el trabajo de ir a buscarte No, nada, solo vine por mi muñeco ¿Qué muñeco? ¿Qué haces en esta propiedad? ¡Dime! Me tengo que ir ¡Alto! 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 Olvida ese maldito muñeco Que ya que por su culpa nuestra madre murió No metas a mamá aquí Que por su culpa casi me mata Eres un mal agradecido Deberías agradecerle Que ya que por ella saliste de ese mundo Nunca le voy a perdonar lo que me robó Ojalá se esté pudriendo Lárgate de mi casa No te quiero ver acá ¡Lárgate! Si tú haces algo contra esa familia Te voy a denunciar No me importa que seas mi hermano Yo te dije que te largaras ¡Vete! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Cállate! ¡Estira de manos! ¡Estira de manos! ¡Cállate! ¡O si no hasta aquí llegas! Tengo que irme ¿Quién más vino contigo? Yo... Yo vine solo